Bueno muchachos, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la matriz inversa. Voy a poner el ejemplo. Bien, pues en el ejemplo vamos a considerar la matriz que está dada por 3, 5, 1 y 4. Y vamos a estar interesados en encontrar la inversa de esa matriz. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver la solución. Bien, pues lo primero que tengo que hacer es considerar la matriz aumentada. Que es aquella en la que de un lado pongo la matriz original. O sea, en este caso el 3, 5, 1 y 4. Pero del otro lado pongo la matriz identidad. O sea, el 1, 0, 0, 1. Aquella matriz en la que la diagonal es 1 y el resto es 0. Entonces, el proceso consiste en tratar de llevar la matriz normalita, la original, a la matriz identidad. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bien, pues en el primer paso lo que voy a hacer es tratar de poner un 1 en la primera esquinita. Acá debajo ya tengo un 1. Así que lo más fácil que puedo hacer es invertir los renglones. O sea, pasar el renglón de abajo hacia el renglón de arriba. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. El 1, 4 arriba y el 3 y 5 abajo. Sin embargo, lo que yo hago del lado izquierdo también lo tengo que hacer del lado derecho. O sea, si aquí estaba el 1, 0, ahora va a estar abajo. El 1, 0. Y el 0, 1 ahora va a estar arriba. ¿De acuerdo? Ahora voy a tratar de eliminar este 3 que está aquí abajo. Porque quiero llevar esta matriz a la identidad. Así que esto se tiene que hacer 0. Entonces, ¿cómo elimino este 3 que está aquí abajo? Pues para ello voy a utilizar el renglón de arriba. Voy a multiplicarlo por menos 3. Y se lo voy a sumar al renglón de abajo. De tal manera que lo que obtengo es lo siguiente. O sea, es menos 3 por 1 más 3. Eso va a ser 0. Y lo coloco en el lugar que corresponde. Lo mismo acá. Menos 3 por 4. Eso es menos 12. Y más 5. Eso es menos 7. Y también lo coloco en el lugar correspondiente. Hago lo mismo con el lado derecho de la matriz. O sea, también va a ser menos 3 por 0. Eso va a ser 0. Y más 1. Eso se queda en 1. Por último es menos 3 por 1. Eso es menos 3. Y más 0 es menos 3. ¿De acuerdo? Entonces ya me estoy aproximando a la matriz identidad. Aún me faltan unos pasos más. Una vez que tenemos el 0. Lo siguiente es tratar de llegar al 1 de este lado. Entonces, lo que puedo hacer es dividir entre menos 7 este lado. De tal manera que menos 7 entre menos 7 me quede 1. Pero si eso lo hago de este lado también lo tengo que hacer de este lado. Así que voy a dividir entre menos 7 todo el renglón 2. ¿De acuerdo? Esto de acá. Eso me va a dar por resultado lo siguiente. En el primero me va a dar 0. Porque es 0 entre menos 7. En el de acá me va a quedar 1. Porque es menos 7 entre menos 7. Eso es 1. Y acá me va a quedar menos. Porque este es positivo. Y luego es entre negativo. Me va a quedar 1 séptimo. Y acá me va a quedar 3 séptimos. Pero positivo. Porque este tenía negativo. Así que ya nos estamos acercando a la identidad. Solo me falta eliminar este 4 de acá arriba. Luego. Solo me falta eliminar este 4 de acá. Entonces. Para ello debo usar el segundo renglón. Voy a multiplicar por menos 4. Este. De tal manera que cuando lo sume con 4. Pues se va a hacer 0. Pero tiene que ser todo el renglón. Menos 4. Por todo el renglón 2. Se lo voy a sumar al renglón de arriba. Y lo voy a dejar en ese renglón. Entonces me va a quedar 0 por menos 4. Eso va a ser 0. Y más 1. Pues me va a quedar 1. 1 por menos 4. Eso es menos 4. Más 4. Eso me da 0. Menos por menos va a ser más. Y 4 por un séptimo. Va a ser 4 séptimos. Más 0. Pues solo me va a quedar 4 séptimos. Por último va a ser. Menos por más. Va a ser negativo. Y me va a quedar 3 por 4. Que es 12 séptimos. Pero negativo. Y 12 séptimos negativo. Más 1. Eso es. Menos 5 séptimos. De nuevo. Todo lo que hice de este lado. Lo estuve haciendo también del lado derecho. Y hasta aquí ya he terminado. Pues he llegado a la matriz identidad. ¿De acuerdo? Así que la solución del ejercicio. Esto es. La matriz inversa de A. Es. El lado derecho. De la matriz aumentada. Es decir. 4 séptimos. Menos 5 séptimos. Menos 1 séptimo. Y 3 séptimos. Y ya. Eso es todo. 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 Eso es todo.